Honoré de Mier, los emigrantes, también llamado los fugitivos. En un paisaje de áridas dunas, bajo un cielo cubierto por una capa de nubes marrones, se ve pasar una columna de figuras esquemáticas y encorvadas, una imagen de la desesperación e impotencia. El anonimato del paisaje y de las gentes, el desconocimiento de la razón y del objetivo de esta marcha, que parece extenderse sin fin más allá de los límites de la tabla, sustraen al espectador la posibilidad de acompañar a estas personas en su destino. Sólo aparecen sentimientos de temor y angustia. Desdeñando todas las reglas del arte, Domier ha reducido a este mensaje todos los medios que estaban a su alcance de pintor. De este modo, las personas se convierten en una masa compacta, sombría y del color de la tierra, al igual que el paisaje que tiene alrededor. En ocasiones sólo se pueden identificar como tales por las líneas de contorno, negras y gruesas, y por los contrastes de claroscuro. La ocasión de realizar este impresionante cuadro y una serie de óleos, litografías y un relieve titulados Los emigrantes, los fugitivos, los detenidos, fue la cruel reacción del gobierno de Luis Felipe a la revolución obrera de junio de 1848, que dio muerte y encarceló a miles de personas, de las que unas cuatro mil fueron deportadas a Argelia.